Para hacerte que me amó las cejas Tiene que apretar los ojos Eso que anestesia No puede abrir ya los ojos Usted celular de ahí que ya no puede abrir Bueno mi gente, muy buenas, buenas Aquí ando de traviesa ¿Cómo están? ¿Cómo están? Juevecito, perdón que me había perdido No hice video Me levanté un poco tarde Y pues ya había hecho desayuno desde ayer Me había dejado comida Y resulta que me vine a hacer las cejas O sea me vine a retocar las cejas Ya van a ver ustedes cómo me quedaron Ahorita me puse los lentes Porque me duele un poquito Pero ya les voy a mostrar Cómo me quedaron La verdad pues Salí de mi casa y dije no iba a hacer las cejas Pero no me dejaron No podía grabar Entonces no les traigo todos los acontecimientos Simplemente un poco Y les tengo una sorpresa Y no saben qué más me dicen Estoy con lentes y no me van a ver Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Pues la verdad no vine manejando Porque no quise manejar Estoy aquí Adivinen a dónde estoy metida A dónde yo vine a parar A dónde yo estoy Me vine para lejos Estoy perdida Miren estoy sin carro Y estoy aquí esperando el taxi Estoy sin carro, sin carro Mi gente me vine para acá A Clifton, New Jersey Estoy en Clifton New Jersey Ubicado en New Jersey mismo Pero en Clifton, una ciudad Lejos de Haken Sark Así es que Si yo me quito estos lentes Ustedes van a descubrir Qué más yo me hice Y no saben qué Ando traveseando Ando traveseando Ando descubriendo Otros Otras cosas La belleza duele Y me duele mi cara Me duele, me duele Ay, es que duele ser guapa Es que duele ser guapa Dios mío A mí me duele Y vean Aquí me dejaron negro todavía Ya van a ver ustedes Ya me voy a destapar Y van a ver Qué me hice Ay, pero es que me duele Mi gente Un poquito Pero como dicen Que la belleza duele Así es que Ahí estamos Estoy haciendo este video Para que vean ustedes Cómo estoy con lentes Y cuando me los quiten Van a descubrir Qué me hice Qué me hice Bueno, las cejas de por sí Me las vine a retocar Ustedes ya saben Pero hay algo más Hay algo más Algo más Algo más Que me hice Y no saben Ay, ay, ay Está un poquito frío Pero ahí vamos Así es que ya van a ver ustedes Ando aquí de guapetona Guapetón Totonona Estoy aquí en esta parada Esperando que Se vengan a rellegar No hay nadie caminando Casi Casi no hay nadie Pues, pues, pues Ya saben ustedes Pues Ahorita estoy esperando Para irme a la casa Pero estoy un poco nerviosa Porque estoy aquí parada Esperando que me recojan Y pues no veo señas Dice, ya voy, ya voy Pero nunca viene O sea, vamos a esperar A ver qué pasa Bueno, ya llegué a casita Les voy a mostrar Mi nueva travesía Van a decir Chanita ¿Por qué te lo hiciste? Agárrense Bueno, yo no Yo no soy la única ¿Verdad? Yo sé que siempre hay que Explorar nuevas cosas Saber qué se siente O cómo verse La verdad Me lo mandé a hacer Porque yo quise Porque quería Y porque desde hace tiempo Tenía la curiosidad Qué se siente O cómo se ve Me retoqué las cejas Miren Y ahora Les voy a mostrar Algo que me mandé a hacer ¿Quién nota? ¿Quién nota? ¿Quién me adivina Qué más me mandé a hacer? Miren La línea La línea negra Me mandé a hacer Esa es Para siempre Me dijeron que quedaba Fijo allí La línea negra Me la mandé a hacer Se me ocurrió Desde hace tiempo Quería Y pues llegó el momento En que me decidí Y dije Voy a experimentar Algo nuevo Y me lo mandé a hacer Así es que Me tengo que estar Poniendo cremita Así para que se me Para que Me sane ¿Verdad? Prácticamente Pues duele un poquito Las cejas Tenía que retocármelas Mi amiga me las retocó Mi amiga Gloria Allá en Clifton Saluditos Muy buena amiga Y miren Pues me Me hice la línea Negra Arriba Es decisión De ustedes Si ustedes quieren Hacerse cualquier color Lo pueden hacer Pero yo me la quise Hacer negra Así es que Ahí estamos Guapetonas Ah Critíquenme Por favor No Bueno Ustedes saben Que pues Uno hay que hacerse Las cosas Y hay que decidir Hacérselas Para uno mismo Yo me lo hago Para mí misma Porque yo quiero Porque yo Me gusta Y me lo hago Para mí Para mí Para darme gusto A mí Y porque Yo me siento Bella Y yo me siento Como yo me siento Porque yo me quiero Ver así Y yo soy así Y siempre uno Hay que hacerse Las cosas Sin esperar Que los demás Piensen Que los demás Digan Simplemente Uno decide Por uno mismo Y por tu persona Por ti Y sin Tener que pensar Que van a decir Que dirán Que van a pensar De ti Créanme Que las opiniones Malas Es lo de menos Lo que ustedes Lo que las personas Así aún Estés Te hagan O no te hagas Las personas Siempre van a hablar Para bien O para mal Pero siempre van a hablar De ti Porque solo Las personas Que en verdad Eh Verdad Se sienten frustradas Van a opinar Y van a decir Ay no Que fea Ay no Que estilo Pero yo no me Frustro De esa manera A mí no me da Nada Que alguien opine Yo Las opiniones Son libres Ustedes pueden Opinar Aquí abajo De mi video Si Eh Las opiniones Que ustedes piensen Lo que ustedes Quieran opinar De mí Lo que piensen Si me queda bien No me queda bien Si le gusta No le gusta Eso es de cada quien Como les digo Yo me siento feliz Soy feliz Y yo alumbro Mi propia luz Yo soy yo Y pues Yo soy feliz Como yo soy Me amo a mí misma Y si yo voy a hacer algo Va a ser para mí Sin esperar Que venga alguien Y me diga Oye O hacerlo por alguien No No voy a hacer algo Por alguien O por darle gusto A alguien No voy a hacer Porque a mí Me renace Me gusta Y quiero Así es que Saluditos a todos Que tengan feliz día Y pues miren Esta es la sorpresa Que me dicen Las líneas Hice la línea negra Y también me hice Pues me retoqué Las cejas Para todas aquellas Personas que me quieren Y yo también Muchísimas gracias Por todo su apoyo Cariño Y respeto Que tienen hacia mí Pues nos seguimos viendo Y seguimos con más videos Con la niña Chana Ahorita voy a descansar Un rato Porque me duele un poquito Y pues ya me tomé Una pastilla Para ver si me pasa Un poquito La inflamación Así es que Imagínense La belleza duele A ver si se anima usted Anímese Así es que Chao, chao Feliz jueves Feliz día Y pues bendiciones a todos Les mando un beso Gracias Chao, chao